Miren, estoy en el Museo de Arte Popular y quiero que vean un puesto que me encantó y que yo no lo había visto. A lo mejor si viajas a Oaxaca y ahorita les vamos a preguntar de qué pueblo son, lo van a poder ver, pero vean, es pura lana. Hay bolsas de todos tamaños. Y todo es lana. Ya me dijeron que les da pena salir. ¿De qué pueblo son? Yo vengo de Oaxaca. ¿Oaxaca y el pueblo exactamente de dónde se fabrica la lana? Teotitlán del Valle. Teotitlán del Valle se llama. Porque todo es lana. Vean, hay bolsas. Con cierre, bolsas para el maquillaje. Tiene más como cartera. Monederos. Estos pequeñitos son monederos. Está como bolsa tipo sobre. ¿Esta como en cuánto está? En 480. Todo es lana y viene forrada. Así que no vayan a regatear porque ellos pagan en el transporte, la estadía aquí, los días que están en la feria. Tapetes, cobijas. Y todos estos muñequitos de lana. Miren este. Es un perrito. Miren una gallinita. Un borreguito. Miren. No voy a checar. No voy a checar nada. No voy a checar nada. No voy a checar nada. La tengo 500, señor. Gracias. 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 Gracias.